Hola gente, este 4 de mayo son ya las elecciones. Para esto hemos trabajado con tanto esfuerzo durante todos estos meses para el Panamá que todos queremos. Ahora la responsabilidad es tuya. Como miembro del PRD te pido el empuje final este 4 de mayo un gancho al uno. Tenemos el equipo más capacitado, con la mejor estructura y el más organizado para ganar. Este es nuestro momento, estos son nuestros tiempos. Vamos todos, casa a casa, voto a voto, uno a uno, todos a cuidar la victoria. Comparte ya este video con tus amigos, con tu familia. Que todos se enteren que el 4 de mayo la victoria es de todos. Todos somos Panamá. Recuerda, a mí más pa'lante, más pa' atrás y el 4 de mayo vota uno.